Así la traigo ahorita, de tanto caminar. Salieron en la película de... De arca. De arca y de hielo. De arca y de hielo, es cierto. Que eran bien pendejos, ¿verdad? Era un pollote, imagínate cuántos caldos no hacías con esa madre. ¿Qué tiene? ¿Está bien divertido el museo o no? ¿El museo? No, mientras no faltan de arte. Niña. Niña. Ya no. Niña. 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 gracias a los títeros me ha quedado los cabrones aquí eh, ponte la foto cabrón ¿Qué dice? ¿Vamos a hablar, Julio? ¿Verdad? ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡No, no, no! Con esa pequeña con esa pequeña de tu lugar, que te sorprende ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! Lo dirás de broma, pero sí te pareces Mira, Ángel, ¿te parece a este? Más bien cuando tu mamá no te corta el pelo bien Mira, guacha No, yo estoy en este medio ¡Andale! Así la traigo ahorita Así la traigo ahorita De tanto caminar ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! 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 No, no! ¡No! 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 No, no! ¡No! ¡No! No, no! ¡No, no! Oro Kriptonitas Oro diamantes ... ¡Ya! diamantes perlas meril No sé qué es eso Diamantes, no diamantes. Popasio. Oro. Inca. Inca. ¿Ya lo estás grabando? Sí, pero es que no me había tocado verlo. Que hicieras un dinosaurio en 3D de plástico. Me había tocado ver las coras que nos metes y te ponen un recordatorio en una moneda. Muy bien. ¿Ya me lo guardas? 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 ¿Ya te compras un popó de dinosaurio y ese? ¿Ya te compras? ¿Ya te compras? ¿Ya te compras? Ahí vean los esconderos. Ahí hay uno. Mira, ahí hay el rojo. Ahí está muy padre. Ahí vea. La cerveja ya esta hecho Enrique Si porque yo no veo nada Enrique En cuanto caiga no lo agarres porque esta quema Ahí está Cuando caiga esperen un rato Esperen un rato quema 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 Que lo mantenga Agarres asi hacia arriba Agarres asi Vamos Agárralo Cámara Digo Mi cámara Agárralo Bienvenidos a Ram Viajero Le recomiendo que vean Luisito Comunica Vean Luisito Comunica Vean Luisito Comunica Si te iba a comprar algo yo no te compro nada Agárralo de aqui arriba Este Este Esta caliente Esta caliente hijo Si esta caliente Esta caliente Te la pague 3$ por esto Estoy bien caliente Estos son los que les digo miren Voy a abrirla Ya venga para que te muera Tapa que pedo para echarla Ponle pulseras mira Que pedo Si trae algo Si quieres para que aplique es el mecanismo Ahi esta mira Ajaj ¿Cuánto te vale de 59 centavos? Ahí cayó. ¿Cuál figura te salió? El museo. ¿El museo? Ah, ok. Es esto. ¿Y el reverso? No trae nada. ¡Maldita sea! ¿Cuánto son? Allá adentro hay popó de dinosaurio, papá. ¿Sí? Ya ves. Oye, van a cerrar el museo a las 5. No mames, yo quería que era hasta las 8. Son popó de dinosaurio amarillas que les dio chorro y son comestibles. No. Huevos. No va a ser ningún imán, hija. Arriba debe de haber. Tío, todo esto es un robo. ¿Por qué, hijo? No, está bien caro. Estos, no están 28 dólares. ¿Cuáles? Estos, no me dicen los varios. Estos, 28 dólares. ¿Y estos? Yo qué sé. Como 50. Amigos, la voy a investigar bien, bien, bien. en cuanto no en cuanto sale perdón, más bien, si conviene que compren el City Pass porque igual el museo está bonito si te gustan los museos pero si no te gustan los museos, se te va a hacer un gasto innecesario, y las 5 atracciones que trae el City Pass para Chicago son la Willis Tower la el Hancock, trae el Acuario, este museo y trae este también el Planetario o la opción de tener el Museo de Arte de Chicago también entonces no sé que tanto valga la pena para ustedes nosotros lo pagamos porque igual queríamos conocer y vamos a estar una semana aquí en Chicago o ya llevamos algunos días aquí en Chicago y pues son las atracciones que hay que ver, verdad pero de todas maneras les voy a investigar y ya la decisión obviamente pues es de ustedes si van a querer comprar el City Pass o no ¿sale? entonces ya vamos saliendo del museo y estaba en reparación como ya vieron sube y está enorme el museo está enorme bien se pueden llevar todo el día abren a las 9 y media de la mañana y cierran a las 5 de la tarde entonces aquí está especial si traen niños pero verlo con calma ¿sale? y que les gusten mucho los museos porque si no les va a aburrir porque tiene desde la historia desde los árboles de todo el mundo como de la civilización como de las piedras de meteoros de historia natural de dinosaurios todo, todo, todo todo lo que tenga que ver con historia ¿sale? los dejo entonces vamos a seguir vamos a ir hacia Chinatown porque es ya saben que es una de las cosas que queremos hacer conocer todos los Chinatown del mundo o de las grandes ciudades en donde están y ahorita vamos a ir para allá para Chinatown está nevando Chicago y aquí les voy a dejar algunas imágenes gracias de veras por ver estos videos gracias por compartir por suscribirse y digan a la raza que quiere viajar de manera austera que sigan al gran viajero bye bye amigos aquí les decimos como suscribirse lo único que necesitan es una fuente de Gmail o Google que es lo mismo le dan suscribirse le dan la campanita de notificaciones para que les avise cada miércoles y domingo que subir un video y sería todo listo suscritos muchísimas gracias por el apoyo sigamos viajando y aquí los meteorólogos no mienten está nevando en Chicago oh oh ya le cayó nieve a la pantalla permítanme 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 Gracias.